Bueno, antes de irnos a la pausa, Julia nos estaba contando de que ella ya estuvo en programa de violencia familiar. Sí, con asistencia psicológica. Porque el juez te obliga a hacer un tratamiento psicológico y te pide los certificados. Y nosotros consideramos que seguimos siendo rehenes de la justicia en el sentido de que a vos te exigen certificados y que asistas a la atención del psicólogo. Y no sé si a ellos les exigen lo mismo. ¿A ellos a los maltratados? Sí. ¿Su historia con él cuándo arrancó? ¿Hace 27 años? Sí, cuando me casé. Sí. Lo primero que hizo fue pegarme una cacheta a la semana de estar casado. Y ahí fue una sucesión de hechos que a causa del alcohol se fueron dando. ¿Y él después se arrepentía? ¿O decía estar arrepentido? Sí. Sí. O decía no acordarse de lo que había hecho. Ah, ¿directamente? Directamente no. No se acordaba de lo que había hecho. ¿Sí? Con eso se excusaba que no se acordaba de lo que hacía. ¿Y era usted y a sus otras hijas? Sí. Los chicos por lo general se escondían por miedo. Ya le tenían terror. El más chico era, cuando empezó a ver eso, él buscaba esconderse. Y los más grandes protegen a los más chicos. Él llegó a quemarnos la casa. ¿Aca? Sí. Les quemó la pieza a los chicos y parte de la otra pieza. Esa vez los chicos se quedaron sin nada. Ni ropa, ni cosas de la escuela. Todo les quemó. ¿Quemó todo? Todo. ¿Un ataque de furia? Sí. Quemó todo y se sentó en la verja, mira cómo se quemó. Claro. ¿Y después qué dijo después? Bueno, nosotros lo hicimos interna. Esa vez no lo pudieron... O sea, nosotros lo denunciamos como para que lo metieran preso. Pero a mí me contestaron que él era dueño de casa, así que con la casa podía hacer lo que él quisiera. ¿Quién le contestó eso? En la justicia. En la unidad judicial me contestaron que la casa era de él, así que él podía hacer con la casa lo que quisiera. Si él la quería tirar abajo, la tiraba. Y le digo, ¿a dónde está mi derecha entonces? Fue el absurdo que le respondió cuando usted estaba denunciando de que... Él había quemado mi casa. ...un estado de furia y de herida o lo que sea, le había quemado con los chicos adentro y todo. Sí. Y le respondieron que él tenía el derecho a hacer eso. Sí. ¿Cuántas denuncias ha hecho, Julia? Tenemos 25 denuncias hechas. ¿25 denuncias? 25. ¿Todas por maltrato? Sí. O por lesión. Exactamente. Sí. Por derivado del maltrato. Sí, sí. ¿A dónde ha hecho esta denuncia? Hicimos un poco en violencia familiar de la Duarte Esquiro y la mayoría, aquí en la Unidad Judicial 8. ¿En la misma comisaría? Sí. O sea, en la Unidad Judicial. Que no se hace ante la policía, sino que se hace ante... No, en la Unidad Judicial. ¿Y qué pasó con esas denuncias? Nunca tuvieron un resultado de decir, te protegían o venían y lo llevaban. No. No. Los últimos años lo que logramos era excluirlo. Logramos dos o tres exclusiones, sí. Pero cuando terminaba un periodo más o menos que él consideraba, él venía y se metía igual. ¿Y se quedaba? Sí. ¿Se quedaba acá? Sí. Y volvieron a mí. Porque como él se metía, yo decía, ya estando adentro, no me van a darle cinco bolillas. Me van a decir, usted le abrió la puerta. Claro. Y no era que yo le abriera la puerta. Él se metía de prego. ¿Y él cuando se enteraba de las denuncias, qué hacía? Él tenía el cese de que nosotros lo habíamos denunciado y siempre te lo echaba en cara. Claro. O sea, para cómo se enojaba. Claro. Sí, sí. Y cuando yo hacía alguna cosa, yo le decía, te voy a volver a denunciar. Denúnciame. No te creo capaz. ¿Qué no? Y me lo denunciaba. Pero usted ya la conocía en la Unidad Judicial. ¿Y qué le decían? Nada. Era, como le decía a la chica, le digo, ellos creen que le vas a pedir un favor. Claro. Cuando en realidad estás pidiendo que ellos hagan lo que tienen que hacer. Claro, derechos. Que hagan valer la justicia. Y no, ellos te miran, te tenían tres horas esperando ahí, porque eso hacen, te hacen tres horas o dos horas sentadas allá afuera hasta que consideran ellos que te pueden tomar la denuncia. Y ahora que estaba en la denuncia, iba una fiscalía, alguien. Sí, sí, o una fiscalía. Y después te daban una resolución. En las últimas veces que lo denunciamos fue que lo excluyeron y le prohibieron el estar cerca de la casa. Claro. Y ahí fue cuando una de las últimas veces lo meten preso porque viola una de las disposiciones de la justicia. Ahí lo metieron preso. ¿Cuánto tiempo lo metieron preso? 21 días. 21 días. ¿Y salió peor? El 4 de enero salió hoy, por supuesto, con toda la jubilidad. Pero él no prendía. No, no, no. No. Él siempre coincide. ¿Y cabalas qué hacía él? Era repartidor de agua y soda. ¿Y podía con su problema de colismo y todo, mantener el empleo? O sea, que cuando quería podía estar en su cabal. Más vale. Sí. Cuando estaba, cuando se tomaba, por supuesto, el otro día puede que no existiera porque no le daba el cuerpo, pero el otro día sí iba a trabajar. Ahora, si tiene una persona dentro de la casa y una persona fuera de la casa. Sí. Exactamente. Era una cara para adentro y una cara distinta para la calle. Seguramente va, dice uno, pensando cómo son las generales de estos casos, cuando usted fue atacada ahora por última vez, muchos amigos de él se pueden haber mostrado sorprendidos de lo que había pasado. Llamaban preguntando cómo estaba yo, pero no creían que él había sido capaz de semejante cosa. Así es decir. Sí. Sí. Así es, las personas, eran dos personas en una. En una sola. Y a usted le tocaba la peor parte. Sí. Sí. Porque con nosotros era completamente diferente a lo que era en la calle. Claro. Sí. Para nosotros era un monstruo. Gracias. Y lo sigue siendo. Porque se me dice que ahora, a pesar de que está detenido, le sigue llamando. Sí, sigue llamando. Siguen haciendo llamadas de la penitenciaria y nunca lo atendimos. O sea, nunca aceptamos la llamada, siempre le cortamos. Pero es él, supónimos. Pero usted, cuando atendía el teléfono, hay una voz que le avisa que es una llamada de servicio penitenciario. Que se le acertás o no. Claro. Y ustedes lo van a cortar. Cortan. Pero él insiste. ¿Sí? Así es. Bueno, Julia, vamos a hacer la última pausa. Ya volvemos con el tercer y último bloque de Crónicas de la Casa. Liliana Gallo. Comunicación estratégica. Publicidad en medios. Teléfono 156-807-076.